Pero espera, espera, no se este dentro, pon el otro Ese tampoco, el otro Hola a todos amigos, yo te estamos aquí en un nuevo video, déjame un like de TeamSkyWare Espera un momento que haga algo Aquí está, me ayudó a hacer un intro que como lo habrán visto en el principio Con mi compañero Termina Sí, termina, así como dice su nombre Es un Goku falso, hay que matar a ese gato Eh, a ver quién gana esta partida Vamos a ganar nosotros, vamos a hacer todos unos auténticos caras El apollito ¿Tienes armadura? Sí Vamos a la siguiente, ven rápido Espera, eh, que... Venga, dale No me dejaba Dios, en serio ¿Qué te pasa? No, no me deja No, no me deja Hago puente yo Es que este pollo de mierda que te molesta Mátalo Espera, 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 le tiro una granada ¿Una granada qué? Tírales, tírales, tírales ¿Qué te pasa? Eje, tírales Eje, tírales No, no, no me. No me vee No me creer Se vea, no se vea Nada Es que, no me caeré nada Bueno, vamos al siguiente Ya, bueno, aquí estamos en la siguiente partida A ver si esta vez no se cayó todo mi compañero No vinieron... No vinieron nada en estos cofres ¿Tienes tomate más? Tomate de ellos, no, un poco ¿Tienes bloques? Sí Sí Espera esta vez sin que te caigas, por favor Vamos a matar al pollo Un pollo menos Ábrele, ábrele, ábrele Y no te me pongas al frente que tengo spades, no olvides Muerto ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Hasta lo mata! ¡Hasta lo mata! ¡Huy! ¡Huy! No se puso la bala ¡Hasta lo mata, lo mata! ¿Me mata? ¡Me mata! ¡Venga! ¿Tienes manzanas? Te mata, te mata, te mata La misma pregunta los dos al mismo tiempo Tienes algo... Bueno, para... 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 Espérate, espérate ¿Tienes madera? ¿Tienes madera? ¿Madera? No Con una en madera te hacía una espada de diamantes Tengo dos diamantes Vale 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 Vamos a la siguiente a ver si encontramos un... Alguien que tenga de miedo Nos viene en vez Un pro Vale Le viene Muere Mario Muere Mario A mi no es Redstone Uh... Wow Si es Mario, no es Redstone ¿Así? ¡Muy! Cuidado atrás, cuidado atrás Cuidado atrás ¿Cómo la laca? Creo que es como es Es con el primer click Ah, vale No, no Con el otro se te cae ahí mismo Si, si, si Para eso Falta, falta Ya no tengo bloques Tengo dos bloques Sigue, sigue Yo te vuelvo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Muy! ¡Muy! Pero te avisé, pues, compañero ¿Por qué te arriesgas? ¿Dónde vas? Mario, bro Mario, Mario ¡Muy! Ven acá, Mario No huyas, Mario No, ahí hay otro Matenseme ustedes Ya, ¿cómo dice eso? No, sigo vivo ¡Quémate ahí! No sé que tiene contra el... 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 cuando hago plus-plus me... me baja los FPS ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A mi basta! Las partículas, sí ya las gitan Ya me morí ¡Pu! ¡Ya me morí! ¡Muy! 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 Tiene... 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 ¡Vamos, vamos rápido! Así es fácil y sencillo y para toda la familia Sí, sí, sí Te están matando tenemos que aprovechar ahora ¿Dónde te vas solo? Los cargó el pluriarro Espérate que lo... lo... lo tiro, lo tiro Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Entra y te pongo la voz Adiós Tiene... No tengo buenas ¡Uy! ¡Tiene un corazón! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esos corazones! ¡Cuidado atrás! ¡Uy! ¡Y yo que no tengo ni arma ahora! ¡Jajaja! ¿No es bien? Sí Qué malo son Vamos a ver otra idea Vamos a ver si en esta sí ganamos O si no Iré a golpear a mi compañero que se cae solo El mapa no sale El mapa no sale Dice el jugado pero aún así no creo ganar Con la buena suerte que tengo Vale ¡Arre! ¡Arre! Tienes espada Si tienes espada ¿Verdad? No, no tengo espada Tengo... No voy a quemar Y no hay mesa No hay mesa Toma una manzana No me matamos No me matamos Poco si me puedes pegar Venga a vos para subir Casi me matas Casi me matas Tu que si cae solo Arriba esta la otra, arriba hay dos Mira, aquí hay dos Mira, aquí hay dos ¿No tienes dos? Espérate, espérate Que aquí arriba esta la otra Venga a pelear Tiene un pantalón de diamante Porque me faltaba ¡Dámelo! Ah, me caigo Me caigo Toma Y una espada también No, una espada si tengo Está mal Nos vienen, nos vienen, nos vienen Cuidado, cuidado Cuidado, muérete Tiene un corazón Tu te mueras Tu te mueras Tu te mueras Me pega, me pega Me mata, me mata, me mata 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 Esflote como una palomita ¿Y tú? ¿Qué ganaste? Sí No lo tengo ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? Que ganaste? ¿Qué ganaste? ¡Gracias!